Bien, estamos ya de vuelta a un segundo bloque de este espacio de foro empresarial aquí por las pantallas del Cinco Días TV, arrancando una nueva jornada, como siempre tratando de traerles a todos ustedes, señora y señora, información de primera mano, yendo siempre a la fuente, a los referentes y a los protagonistas, para que esto no se tergiverse, escuchar de la boca de ellos mismos qué es lo que está aconteciendo en cada sector y, por supuesto, cómo se va a ir comportando en el mercado en estos meses del año. Estamos arrancando un 2021 cargado de desafíos realmente y nosotros tenemos el compromiso de ir conociendo cuáles son las estrategias y cuáles son las innovaciones que van a darse también de parte de los principales sectores de la economía. Uno de ellos, el sector cárnico, el mercado cárnico, qué es lo que se viene realmente para este 2021, cómo estamos afrontando, si ya está finiquitado el trato con los Estados Unidos, qué tanto beneficio va a generar esto para el país y, por supuesto, me imagino también estaría elevando la vara de todo lo que se viene en cuanto a calidad del producto. Para más detalles, ya nos acompaña el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, el ingeniero Luis Petengil, en esta tarde. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para vos y para toda tu audiencia. Gracias por su tiempo, presidente. Hablamos un poco del mercado cárnico. 2021 bastante auspicioso. Hay, digamos, tratativas con grandes mercados. La carne realmente se está proyectando para este año, presidente. Sí, realmente culminamos el 2020 a pesar de la pandemia, ¿verdad? Un año bastante, digamos, regular en el sentido de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Tuvimos muchísimos inconvenientes, sin embargo, hemos terminado con cifras prácticamente normales, ¿verdad? Solamente en el tema precio fueron los que realmente precios de la exportación, pero bueno, eso es lógico cuando uno está tratando de vender algo que la gente en ese momento no quiere comprar, ¿verdad? Que es lo que nos ocurrió con la carne. Pero para este 2021, bastante auspiciosos, no solamente porque el clima también nos está ayudando. El año pasado el clima también nos perjudicó muchísimo con la sequía. Este año lo tenemos, el exceso de agua nunca es tan malo como la sequía, ¿verdad? Entonces, auspicioso para la producción y escuchamos que los países importantes, compradores, europeos, etcétera, están con muchas ganas de seguir comprando y pensamos que eso nos va a mantener el precio de la compra va a mantener bastante estable, ¿verdad? Yo creo que nosotros con mucha aspecto activa desde la Cámara para Valle de la Carne y realmente esperemos que la pandemia nos haga de la suya. Yo creo que con este tema de las vacunas, a lo contrario, vamos a mejorar aún más y podríamos volver, digamos, a la normalidad en breve, digamos. Entonces, todo aparenta de que vamos a tener un muy buen año. Es así mismo, presidente. Ya que hablábamos de los precios, el precio internacional que se mantendría en un principio, ¿tiene en mente hasta cuándo podría darse esto? El primer trimestre, por lo menos hasta mitad de año. Y yo pienso que se puede dar todo el año, ¿verdad? Pero depende de la pandemia, ¿verdad? O sea, seguimos escuchando que vuelven al cierre total, a la cuarentena total, algunos países importantes, ¿verdad? Y muchos otros cierran fronteras, etcétera. Eso hace que afecte muchísimo a la carne porque es la carne premium la que exportamos, la carne más cara, la carne más generalmente deseada por todos los importadores, pues se utilizan en los hoteles, en los restaurantes y en todos los eventos sociales del mundo. Cuando se cierran las fronteras, se acaba el turismo, se acaban los hoteles, se acaban los restaurantes, ¿verdad? Solamente quedan el movimiento local, que siempre es menor, ¿verdad? Y bueno, eso nos afecta mucho, digamos, de lo que es Europa, si bien incide no mucho en la cantidad total, es la carne más cara, mucho más cara que podríamos dejar de vender. Hoy en día estamos vendiendo a no muy buen precio, digamos, porque todavía no se recuperaron los precios, todavía toda Europa no se recuperó, pero yo creo que de aquí a poco, por este tema de las vacunas, vamos a lograr que todo se restablezca y todo el año ya continuaría, digamos, de forma normal. Presidente, para entender, simplemente para redondear un poco esa parte, ¿cuál es el promedio de los precios que se maneja actualmente? Y bueno, una tonelada de carne que vendemos a la Unión Europea, generalmente está entre los 10 mil y 11 mil dólares por toneladas, ¿verdad? De carne enfriada. La que vendemos a los israelitas, a los israelíes, a Israel, ¿verdad? Está por el orden de los 5.500, 400, etcétera. La que le vendemos a Chile, 5.000 más o menos. La que le vendemos a Brasil también, vendemos solamente un corte a Brasil, que es la picaña o la tapita, o la tapita de cuadril, ¿verdad? Y eso generalmente tiene un costo de 5.000 o 6.000 dólares, dependiendo del tipo de tapita, si es más grande, más chica, con más cobertura, etcétera. Pero esos son los órdenes. Como verás, el que vendemos a Europa tiene prácticamente el doble del precio que tienen los demás. Pero los volúmenes, el volumen de Europa no pasa generalmente generalmente de mil toneladas mensuales, o sea, un 12.000 toneladas al año. Y nosotros exportamos 270.000 toneladas, ¿verdad? Pero se dificulta mucho toda la comercialización. Ah, me olvidaba de otro mercado muy importante que es Taiwán. No es que me olvidaba. Se me pasó, ¿verdad? Un mercado tan importante como Taiwán, que compra realmente en el orden de esos precios de 5.000, más o menos equivaldría, porque compran también algunos cortes que normalmente no compran ninguno de estos mercados, ¿verdad? Entonces, últimamente ha comprado bastante, aumentó bastante. El año pasado terminamos casi con 25.000 toneladas, un mercado que normalmente no era más de 10.000. Así también, un mercado como Rusia, que era 80, 100.000 toneladas, no fue más de 40.000, ¿verdad? Entonces, yo pienso que dentro de todo, dentro de estos precios, siempre hoy tenemos ya un precio mucho mejor por la carne. Estamos con 3 dólares con 20 al ganadero, al gancho, cuando que en la pandemia, en el peor momento, digamos, en un promedio estuvo en 2 dólares con 20, 2 dólares con 30, ¿verdad? Un pico de una semanita de 2 dólares, pero después enseguida subió a... Sería 2 dólares con 20, con 30 el peor precio y ahora estamos en 3 dólares con 20. Por eso es que se traslada directamente al ganadero, al productor, la mejoría de precios. Cuando eso, cuando eso, cuando eso, la carne que vendíamos a Europa por 11.000 hoy, nos compraban por 8.000. La que vendíamos a Chile por 5.000, estaban comprando por 3.800, 4.000, ¿verdad? Y Rusia compraba por 3.500, 3.200, o sea, precios muy bajos, ¿verdad? Y cantidades normales, digamos, pero a medida que querías enviar mayor cantidad, más bajaban los precios, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que haya pasado y que ya no vuelva más, ¿verdad? Totalmente. Como estamos ahora, ya estamos muy bien. Yo creo que todos estamos contentos. Yo creo que ellos están comiendo también la carne que siempre quieren comer. Entonces, a todos nos viene bien. Ojalá siga subiendo, pero generalmente no tiene ese comportamiento, ¿verdad? Siempre, ese es un, unos estándares más o menos. Pueden subir un poquito más, 5, 10 por ciento y bajan también 5, 10 por ciento. Sí, es cuestión de aprovechar también la coyuntura que se da en ese momento. Presidente, justamente hablando de esto, ¿cómo está usted viendo, apreciando el desempeño del flujo de exportación de Paraguay, entendiendo de que Rusia está, bueno, de salida ya prácticamente? Bueno, estamos teniendo, estamos buscando mercados alternativos para esa carne, que es carne industrial, básicamente. No está de salida, no va a salir totalmente. Siempre va a comprar Rusia carne, ¿verdad? Carne industrial ellos utilizan para otros productos, para fabricar productos, para fábricas principalmente. Y yo creo que también compran mucha carne ahí de lo que era la antigua Rusia, Ucrania, etc. A pesar de que están todos medio peleados ahí, no sé cómo van a continuar. Pero yo creo que Estados Unidos deberíamos poder habilitar este año para mediados de año, digamos. Esperamos que sea antes, pero bueno, para junio, julio, si logramos que se habilite, nosotros ya con ese mercado, digamos inicialmente vamos a tener cubierto lo que es la carne industrial y la carne premium, dependiendo de que nos habiliten también cantidades importantes y que también nosotros nos pongamos de acuerdo con los precios y calidad, ¿verdad? Ellos tienen una calidad muy definida para la carne que se vende al consumidor y la carne industrial se vende a industrias, ¿verdad? A veces ellos la elaboran. Entonces esa es la diferencia. Entonces, evidentemente cuando va a industrias, la carne es más barata, es mucho más barata porque utilizan para hacer hamburguesas. Específicamente Estados Unidos utilizaría para hamburguesas y en la hamburguesa la carne molida pierdes la identidad del corte, ¿verdad? Entonces, generalmente se usan los cortes más baratos de cualquier manera, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que inicialmente si habilitamos ese mercado no vamos a sentir ningún tipo de flaqueza ni de inconvenientes este año. Ya. Presidente, ¿para cuándo se estaría previendo la visita de los inspectores norteamericanos al Paraguay? ¿Y existe algún estimativo de cuánto volumen estaría demandando? ¿Para cuándo? Nosotros le estamos esperando más o menos para el mes de abril, digamos, ¿verdad? Ahora, resulta que las fronteras no están abiertas, no están muy abiertas, no están seguras, no están muy seguras. Es cierto que Paraguay tiene totalmente abiertas sus fronteras. Yo supongo que esa gente va a esperar una vacunación total primero, ¿verdad? No son la gente de más alto riesgo ni de prioridad la que viene para este tipo de negocios, ¿verdad? Entonces, yo creo que van a llevar más de marzo a abril para vacunarse allá en Estados Unidos y con eso venir tranquilos a Paraguay, a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y estamos esperando para esa fecha, más o menos, abril, mayo, que es lo que pretendemos. Y de acuerdo a la preauditoría que ya hemos hecho, realizada por firmas particulares, no del gobierno, el que va a venir es del gobierno, ¿verdad? Ellos vienen y inspeccionan tres plantas y si las tres plantas están bien, habilitan las diez. Entonces, y si no están bien, no habilitan ninguna. O sea, es un arma de doble filo. Pero nosotros pensamos que es muy probable que habiliten todas las plantas porque estamos, la preauditoría la hemos pasado muy bien. Y esperemos que se den así realmente. Presidente, antes de pasar a otra pregunta, quiero ir un poquito al Twitter de Cinco Días, a las redes sociales. Ingrese, por favor, señora, señora, a Cinco Días TV para hacer también un poco de partícipe, escuchar un poco de su voz. Tenemos un sondeo, un pequeño sondeo para conocer su percepción. Sondeo Cinco Días TV. Voy a leer un poco de lo que está en las redes. Si tuvieras que calificar la calidad de la carne paraguaya, la nota que le darías es excelente, por un lado, buena, regular o mala. Tiene un par de minutos todavía para seguir votando y vamos a ver un poquito de lo que piensa también para percibir a nivel del mercado nacional. Por supuesto, nosotros como paraguayos, cómo percibimos nuestro propio producto estrella. Esto en minutitos nada más. Vamos a leerlo al finalizar el programa. Así es que ya sabe, tenemos todavía un poco de tiempo. Ahora sí, presidente, pasar a otra pregunta. ¿Usted cree que la demanda de ganado en pie de Brasil podría beneficiar a los frigoríficos de la zona del norte del país? No, no. Evidentemente que exportar materia prima no es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Justamente siempre en otro rubro como ser la soja, siempre se criticó que se iba toda la soja en grano. Hasta que los gobiernos lograron que se instalen estas multinacionales muy importantes, que se instalaron acá cerca del sur del departamento central, ahí por Villeta, tres grandes industrias y una que ya estaba establecida acá, que ya estaba establecida en Mingaguazú o Ciudad del Este, digamos. La zona, ¿verdad?, que prácticamente consumen un 50% de la soja que normalmente Paraguay produce en promedio. Este año parece que va a haber más producción. Y yo creo que llevado al ámbito local exportar tu materia prima es lo último que deberías hacer, ¿verdad? No veo ningún tipo de razón para exportar materia prima, digamos. Justamente tenemos nuestras industrias, nuestra gente trabajando, etcétera. De manera que, además, la cantidad de animales que Paraguay podría exportar al Brasil es ínfimo, digamos. O sea, es más un, no sé, la verdad que no entiendo bien la jugada, pero yo creo que es 20 o 40.000 cabezas que se puedan exportar a un país que normalmente faena 40 millones de cabezas. No llega ni al 0,1%. O sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sin embargo, si trajemos 40.000 cabezas a un país que faena 2 millones de cabezas, ahí sí puede ya variar algo. Pero al Brasil, ¿qué le puede mejorar? Y sinceramente, nada, ¿verdad? Ninguna cosa, porque 40, 20.000 o 40.000 dentro de 40 millones de cabezas que faenan. Bueno, para mercado interno otra vez. No sé, no veo mucha... Y la exportación siempre estuvo habilitada. El problema es que cuando vas a hacer la exportación de animales gordos, es bastante complicado el tema, ¿verdad? Generalmente los precios no están muy diferentes. Están siempre ahí nomás. Prácticamente en un rango muy cercano. Y para que pueda servir, tiene que tener un rango muy amplio. Ahora, otros países exportan su ganado en pie, exportan pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que exportan? Exportan desmamantes, ¿verdad? O sea, animales pequeños que van generalmente... Uno de los países que suele importar es Turquía, ¿verdad? Importan los... Exportan los países que tienen costas sobre el mar, ¿verdad? Paraguay para exportar a Turquía prácticamente es imposible. No podemos llegar al mar con esos animales. Porque, ¿en qué llegaríamos, verdad? O sea, si van a llegar en camiones, el flete va a salir más caro que el animal, ¿verdad? Por eso, muchas veces, uno escucha nomás intenciones de esto, de aquello. Pero, no sé. Yo creo que los números no van a dar nunca. Y entonces, por ahí nomás, siempre vienen... Yo escucho desde el 2017 que este año van a cortar, este año van a cortar. Todos los años dicen lo mismo y hasta hoy nunca se exportó. Bueno, esa es la realidad. Si vamos a los hechos, no es fácil, no es... También están los ganaderos de Brasil, ¿verdad? O sea, los ganaderos de Brasil también. Así como los ganaderos paraguayos no van a querer que se traiga ganado de Brasil en pie, los ganaderos brasileros no son diferentes. Son todos del mismo tipo de pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá tenemos suficiente, acá tenemos esto, ¿verdad? Por eso, no sé. Yo creo que no deberíamos exportar materia prima. Tenemos la suficiente cantidad de... Nuestras industrias nunca trabajan al 100%, al 70, 80% como mucho en una época. Nunca hemos pasado los 1.800.000 cabezas, ¿no? De 70.000. 2.000.000 es un número altísimo. Y nunca pasamos, ¿verdad? De los últimos 10 años. Entonces, por eso digo, no lo veo con buenos ojos, digamos. Sí, totalmente. Importante apreciación, presidente. Y queremos agradecerle por este tiempo que nos brinda en esta tarde. Para ir donde ando, antes de despedirnos, quiero ir rápidamente al sondeo de 5 días, ver un poco de lo que piensa la gente. Y vamos cerrando este espacio. Vuelvo y repito la pregunta. Si tuvieras que calificar la calidad de la carne paraguaya, la nota que le darías es ¿excelente, buena, regular o mala? Y vemos los resultados. 71% de la gente que votó, tenemos más de 400, casi 500 votos, dice que es excelente. 23% muy buena, 4% regular y un 2% que es mala. ¿Qué percepción le da esto, presidente? También es importante conocer un poco de lo que nuestra gente piensa, nuestro producto estrella. Bueno, depende de en qué grupos se hicieron las encuestas. En general, nuestra carne es excelente comparada con 20 años atrás. Por ejemplo, hoy tenemos una carne muy superior a la que teníamos antes. Hoy en día, la carne que se come en cualquier asado organizado por la gente, cualquier costilla es muy buena. Y todos los cortes más tradicionales de una parrilla en Paraguay, que son la tapa de cuadril, el cuadril, la colita del cuadril, y en menos cantidad, los otros cortes más caros que serían el lomo. El lomo no es muy común en nuestra parrilla y el lomito tampoco es muy común. Pero sí, la costilla y el vacío son las estrellas de los asados, ¿verdad? Y yo creo que esa carne que tenemos hoy en día, en general, es excelente. Como todo, como todo renglón, hay carne excelente y también hay carne mala. Era una carne de una vaca que tiene 10 años, pobrecita. Bueno, evidentemente no puede ser lo mismo que un novillo de dos años, ¿verdad? No podemos comparar eso. Entonces, si te toca justamente esa carne, pero los precios están bien diferenciados, de manera que cuando encuentras una costilla a 12.000, bueno, alerta. Esa costilla no puede ser muy buena, cuando que en general cuestan 20.000, ¿verdad? Por eso es que cada uno también tiene por su dinero lo que es, ¿verdad? Con eso no digo que la carne es mala, pero es, existen todas las categorías, ¿verdad? Entonces, un toro viejo, una vaca vieja, evidentemente no pueden ser iguales que uno que tiene dos años, ¿verdad? 24, 26 meses, con un prototipo de exportación versus uno, la vaca es de cría, digamos. Hay vacas holandos, hay muchas vacas lecheras, hay toritos lecheros, o sea, hay mucho, hay de todo, ¿verdad? Pero en general, para hablar de un promedio importante, la carne de paraguaya, para nuestro gusto por lo menos, es excelente y está, continúa mejorando, ¿verdad? Está, no es que mejoramos y ya nos quedamos, ¿no? Continúa su mejoría, ¿verdad? Anteriormente teníamos, teníamos mucho ganado hindú, digamos, cebú, hoy en día ya es bastante mestizado. Entonces, eso hace que el consumidor perciba algo, una carne ya más tierna, digamos. Entonces, yo en general pienso que nuestra carne es excelente. Totalmente. Presidente, queremos agradecerle realmente por este tiempo, muy amena la charla, conociendo de cerca el sector, las proyecciones y, por supuesto, las grandes perspectivas que se vienen para este 2021. Agradecerle por este espacio y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, totalmente a las órdenes, siempre para dar una información veraz, ¿verdad? Nosotros generalmente trabajamos en base a estadísticas, los números no mienten, entonces, estadística, lo que hemos exportado, los precios que hemos exportado son precios abiertos. Paraguay tiene, dentro de lo que es la comercialización internacional de la carne, un renglón totalmente transparente. No existe ningún tipo de desvíos que puedan decir que hay parte que se exporta, parte que no se registra. No, 100% está registrado porque la comercialización de la carne es muy particular porque necesita, sí o sí, un certificado sanitario, que viene a ser un pasaporte. Entonces, no es tan sencillo, no es fácil, no es para nada fácil ocultar estas cosas. Entonces, es una carne que tiene un pasaporte, como es el certificado sanitario, y todo eso, gracias a Dios, hoy en Paraguay está muy, muy bien regulado. El CENAX hace un trabajo espectacular en proteger, digamos, todo nuestro sector, desde el punto de vista sanitario, de las vacunaciones, etcétera, y desde el punto de vista de la faena, todos los residuos que hoy en día están muy exigentes todos los compradores, porque tal o cual residuo produce cáncer, tal o cual residuo, si tiene antibióticos, hace resistencia a los antibióticos, a los humanos que lo comen. Entonces, todos esos controles realmente se realizan muchas veces solamente por el servicio sanitario y la mayoría de las veces por particulares, servicios particulares, laboratorios particulares, con nombres internacionales, digamos, tipo SGS, o buroberitas, que están en todo el mundo y que realmente te dan la tranquilidad de que lo que estás comiendo realmente es lo que dice en la etiqueta que está. Totalmente. Presidente, agradecerle por su tiempo realmente. Muy amable y como siempre, como ya le dije hace un instante, esperando que no sea la última entrevista, ¿eh? No, cuando guste, estamos en las órdenes. Para eso, para informarle, para no modificar todo nuestro, para que la gente esté bien informada. Es nuestro deber, digamos, de mantenerle a todos bien informados y decir que realmente la carne que tenemos en Paraguay no solo es excelente, sino que es abundante. Hay mucha carne. Y de la manera en como estamos progresando y avanzando, vamos a tener siempre carne buena y mucha para toda la ciudadanía. Porque realmente las dos millones de cabezas que nosotros faenamos, millón ochocientos, millón novecientos, que nosotros, digo, por las empresas frigoríficas que exportan, se exporta solo una parte. Hay mucho del animal que sobra, que queda en Paraguay, que son todas las costillas, por ejemplo. No es poco, es un 15% del animal, la costilla y lo vacío, ¿verdad? Y hay otros cortes que también quedan, porque en Paraguay se pagan bien esos cortes. Y además de eso, hay una faena de más o menos seiscientas mil cabezas que son para consumo interno. Eso es netamente todo para consumo y todos los cortes que dan en Paraguay. Así que tranquilidad para todo, de que por más que estemos exportando, digamos, en forma ininterrumpida, tenemos la cantidad de animales necesarias para eso y tenemos muchísima carne para todo lo que es nuestro país. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Un gran saludo para todos los televidentes y para vos también. Excelente. Bien, con esto llegamos al final. Lastimosamente, señoras y señores, tenemos que ir despidiéndonos. Vamos cerrando, agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada tarde. Será hasta mañana con muchas más noticias y mucha más información aquí por las pantallas de 5DíazTV. Gracias por la compañía. Chau, chau.